esto es una nueva terapia que te libera el estrés pero además de eso te pone en contacto con la naturaleza vamos a ver de qué se trata todo comenzó hace aproximadamente siete años cuando veníamos antes de ir a nuestros trabajos nuestras profesiones cinco de la mañana nos interesamos mucho en limpiar las zonas para evitar un poco lo que eran los incendios más vegetales el verano y me encontré con algunos compañeros que lo hacían de forma espontánea y cada quien en su sector decidimos unirnos y al hacer este ejercicio mañanero nos sentíamos revitalizados y todo esto lo conversamos y dijimos wow tremenda terapia terapia con el machete macheterapia y de ahí comenzó toda la idea de macheterapia y las otras agrupaciones que mantenemos macheterapia es una actividad biopsicosocial que integra y que enseña a que haciendo actividades que te ayuden en tu salud mental también puedes beneficiar al medio ambiente la gente asocia el machete como una figura que hace daño una figura de destrucción pero el machete simbólicamente es una figura que representa el trabajo no sé si tú alguna vez te ha dado cuenta en el interior cuando dice y dónde está tu machete y tu machete simplemente quiere decir dónde está tu herramienta de trabajo así que es una herramienta muy representativa de esto y que identifica a las personas que elaboran yo ingresé en este agrupación realmente como apoyo viendo a mi hijo trabajando acá y me incorporé y me gustó y aquí aprender aprendí a machetear hay que saber si usted es diestra o siniestra diestra pero usted no se confía muy bien entonces si es diestra la facilidad agarrar el machete de esta manera y luego acomodarlo cuando va a cortar porque yo lo puedo agarrar así ahora mismo pero para cortar entonces a ras hago así esas ponerme por acá él es un experto a tenemos compañeros de la comunidad personas adultos mayores 65 70 años que nos brindan ese apoyo limpiando dentro de sus posibilidades en las zonas más planas más seguras y estando jubilado no es que estoy de vago ahora que estoy jubilado parece que trabajo más casi todos los días bueno yo apoyo al grupo de martes jueves y sábado normalmente pero en esta semana estoy apoyando todos los días porque no entro en el proceso de la huelazón parte del voluntariado se puede hacer mediante cala obc en las redes sociales que es la comunidad ambiental los andes al igual que macheterapia ambas ambas agrupaciones van a desarrollar pronto lo que son sus sitios web donde van a tener un acceso directo sin embargo para el voluntariado pueden contactarnos a mensajes directos por nuestras redes sociales la forma como machete es machete usted son besitos del machete a la naturaleza besitos del machete macheterapia delia muñoz telemetro reporta y y y y y y y y